Federico García Lorca, buque insignia de la empresa durante 10 o 12 años. Un fast ferry de última generación entra en ciudad, de Tánger Ciudad, en el puerto, fue un boom. Veía la cosa realmente peligrar, o sea, la gente no viajaba. ¿Cómo superamos esa situación? Bueno, yo creo que otra vez la confianza jugó un papel decisivo. Para mí la luz se enciende en el momento que veo pasar al Federico García Lorca por esa bocana de ahí. Sí, todo a mí me da huevos. Es como, tenemos un barco espectacular. Hoy en un día es bien. De los mejores momentos que recuerdo yo de la empresa, por lo menos para mí personalmente, fue la llegada del buque de Federico García Lorca, el fast ferry, un monocasco. Fue para mí un hito en las comunicaciones con la península, porque el García Lorca, la gente sabe, en fin, es un marco que gustaba mucho. Y desde entonces la salida de la mañana de ni a las 11 ya es un clásico. Federico García Lorca, buque insignia de la empresa durante 10 o 12 años. Un barco muy rápido, un barco que impactó mucho cuando vino Adenia. Fue una oportunidad. En aquellos momentos Balearia, la banca nacional, no nos daba ni los buenos días. Es decir, no teníamos crédito, no teníamos capacidad de endeudamiento. Sin embargo, una financiera americana creyó en nosotros, creyó en Balearia, creyó en nuestro proyecto, creyó en aquel equipo ilusionado de gente joven dispuesta a comerse el mundo y posibilitó que se construyera el Federico García Lorca, que fue el primer barco construido por esta compañía. Ahí pasamos de ser una empresa pequeñita de transporte a ser una empresa que cuidaba el pasaje, quería dar un servicio de calidad, queríamos ofrecer muchos servicios. Fue un punto de inflexión importante, ya que hubo un cambio de mentalidad en la empresa, que yo creo que ha sido el que nos facilitó luego ir dando los saltos que hemos ido dando. La botadura del Ramón Llull en Italia. En Libor no tuvimos la gran suerte de poder ir las dos, eso para mí fue espectacular. Fue un orgullo para nosotras. Espectacular. Ella tenía la suerte de vivir dos. Yo estuve también en el de Martínez Soler, pero el Ramón Llull para nosotros fue el ver nacer ese barco, porque para nosotras... Sí, es eso, es ver nacer, o sea, ver una botadura de barco, ese pueblo estaba todo pueblo implicado, porque todo lo que el pueblo vive de esa empresa de hacer los barcos, de esos rastilleros, y nosotros fuimos allí una representación de trabajadores. Los barcos tienen personalidad, los barcos en ocasiones podemos considerarlos los que nos dedicamos a esto, que tienen incluso vida, porque los barcos dan alegrías y también penas, dan buenas noticias y malas noticias. Procuramos identificarnos con esos personajes que dan nombre a nuestros barcos. Recuerdo ver al Ramón Llull hace 20 años ya, en 2003, que amarró allí, en la parte de allá, y fue un barco modernísimo, no tenía nada que ver con el resto de barcos que operaban en aquellos tiempos. Después ya vi, se ha diseñado específicamente para operar en el puerto de Ciutadella, y dije, joder, qué idea más buena, porque antes lo de ir a Menorca era, pues se iba a Mahó, y entonces un puerto alternativo, bueno, una cosa muy positiva, y aparte en un barco mucho más rápido, en vez de 8 o 9 horas, pues se tardaba tres y pico. Ahí está mi primero, salida, ¿cómo estaba previsto? Cuando yo empecé a navegar, de entrada no había ni GPS a bordo. O sea, las navegaciones se hacían con unos radares antiquísimos, incluso en el Bahía de Málaga había un oficial radio que hacía las escuchas en morse, tenía unas horas de escucha, no sé, era otro concepto de navegar. Poquito a poco la tecnología nos ha ido invadiendo y hemos ido aprendiendo a utilizarla para mejorar la seguridad y para facilitar la tarea. También es verdad que hay veces que en vez de facilitarla, la complican, ¿no? Porque toda esta tecnología nos genera mucha burocracia. Antes salías a navegar y hasta que no llegabas a puerto, poco más o menos, no sabías lo que ocurría fuera del mundo, ¿no? Hoy en día, con Internet, que tenemos Internet en los barcos y eso, pues, vamos, estás todo el día pendiente del correo y quizás a veces se echa de menos lo antiguo. Inauguramos la línea 15 de abril del 2003. En aquel momento fue un boom, sobre todo en la inauguración. Muchas autoridades, muchísima gente preguntando, salimos en los periódicos, un fast ferry de última generación entra en ciudad, de Tánger Ciudad, en el puerto y tal. Entonces fue muy bonito, fue como muy grande, muy grande para la ciudad. Fue impresionante ante todo porque en el puerto y en Tánger Ciudad estaban acostumbrados a tener barcos convencionales, en la que el trayecto duraba dos horas y media. Sin embargo, con un fast ferry como es el Federico García Lorca, que por aquel momento realizaba el trayecto de Tánger Ciudad-Algeciras en una hora y media, fue innovador. La segunda importante decisión tomada fue la integración con el grupo naviero de Abel Matutes. Eran más pequeños que nosotros, pero nosotros decidimos integrarlos a través de una fusión por absorción y de esta manera ganar en tamaño y también en prestigio. La tercera decisión importante fue plegar velas. En el año 2008 se produjo una crisis de ámbito planetario, sistémica se llegó a llamar. Teníamos comprometidos pagos a corto plazo con nuevas construcciones por millones y millones de euros. Cayó la demanda, subió el combustible. Es decir, el circulante dejó de funcionar, los bancos dejaron de dar dinero. Fue un momento de extrema dificultad. Estuvieron las cosas muy justitas y ahí es donde nos dimos cuenta de que para poder crecer como empresa había que tener muchísimo control absolutamente de todo. Funcionábamos de otro modo, había un control, pero no tan exhaustivo. La crisis de 2008 ha sido realmente la peor. O sea, que se veía la cosa realmente peligrar e incluso la viabilidad, podemos decir, de la compañía, pero los planes de expansión y otras cosas se tuvieron que parar en seco. O sea, la gente no viajaba. Cerramos filas, nos hicimos pequeños. La austeridad, el esfuerzo, el trabajo formaba parte de nuestros valores y curiosamente aprendimos una lección. Para poder crecer hay que tener conocimiento de tus puntos fuertes, de tus puntos flacos. Y esa crisis nos sirvió para darnos cuenta de que había que cambiar un poquito el modelo. Fue justo cuando empezamos con los barcos grandes y bueno, el experimento salió bien al final. Teníamos inversiones muy importantes. Teníamos cuatro barcos en construcción, en este caso en Galicia. Y esos cuatro barcos que tanto nos comprimieron la caja y que tanto nos comprimieron nuestra situación de viabilidad y de liquidez, fueron los cuatro barcos que finalmente nos ayudaron a salir de esta situación. ¿Por qué? Porque la inversión, los barcos nuevos aportan fundamentalmente eficiencia, eficiencia comercial, eficiencia energética y competitividad. 150 metros de camiones o llegaría incluso hasta 600 coches. Y a partir de ahí la empresa también cambió en el modo en que se controlaba todo. ¿Cómo superamos esa situación? Bueno, yo creo que otra vez, como en el inicio de la compañía, la confianza jugó un papel decisivo. La cuarta decisión importante yo considero que fue el salto al Atlántico, el salto del Atlántico al Caribe. Aunque ese proyecto se ha quedado frenado como consecuencia del COVID y ahora vamos a volver a reemprender. Pero fue una decisión importante y clave en nuestra compañía y que nos deparará muchas noticias en un futuro. Yo empecé en la compañía en 2003 en el departamento comercial, en la delegación de Barcelona. El gran salto fue en el 2011 cuando llevaré todo lo que es el proyecto de la apertura en Estados Unidos. Balearias es la única compañía que está operando en servicio de ferry entre Estados Unidos y Bahamas. Cuando se presenta el proyecto lo cogen con los brazos abiertos realmente. Porque aparte de la conexión aérea, pues se ofrece una conexión por mar. Lleva más gente, más turistas, ofrece un servicio también regular de poder vender lo que es la excursión de un día para el turista que está aquí en Miami y ir a pasar un día a Bahamas. O sea, se abre una serie de puertas nuevas muy apetecibles. Ahí hubo un montón de desafíos. Ellos están acostumbrados al tráfico de cruceros. Aquí llega una compañía española y además estás proponiendo un producto diferente, que es el producto ferry. El producto ferry estás dando un servicio de línea regular completamente y que además puedes llevar pasajeros y mercancías. Los puertos no están preparados para llevar mercancías. Es decir, no pudimos y no podemos aún lo que es llevar vehículos como se lleva tan fácilmente entre Barcelona y Baleares o entre Valencia y Baleares y abrir esas oficinas con además el challenge de la diferencia horaria. Es decir, que cuando querías hablar con España, pues esa diferencia de seis horas a veces te creaba que no había nadie ya disponible. Eso abrió una puerta para Balearia y un desafío muy importante. Baleares respalda siempre a las mujeres y abrirme camino ante un mundo de hombres no ha sido coser y cantar, ha sido difícil. Considero que he sido muy valiente sin el apoyo de este equipo de hombres y sobre todo sin el apoyo de nuestro presidente no hubiese tenido éxito profesional. Y la última decisión y reciente tomada posiblemente fue la necesidad, también una necesidad que se presentó de recomprar las acciones de las empresas matutes, del grupo de empresas matutes y unificar las acciones, el 100% de las acciones, en este caso detentado por mi persona como presidente de la compañía. Las tres decisiones posiblemente menos comprendidas en toda nuestra trayectoria fueron las tres primeras decisiones que tomó la compañía. Esas decisiones venían dadas también por unas circunstancias y en unos tiempos, finales del siglo pasado, donde no habían lanzaderas, ni habían fondos de capital riesgo, ni habían cosas de este tipo. Habían bancos que llevabas escrituras y te daban dinero y en ocasiones ni llevando escrituras y nosotros no teníamos escrituras. En ese sentido, esas primeras decisiones fueron decisiones muy generosas, que no se comprendieron porque se daba mucho a cambio de poco, pero es lo que hay que hacer en la vida, cuando uno empieza a dar mucho y esperar que algún día llegue el valor. Es decir, el camino del éxito está marcado fundamentalmente por dar, 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 dar y esperar que eso vuelva y esperar el retorno, pero dar. ¡Gracias!